Este 28 y 29 de septiembre el evangelista Roberto Lugo proveniente de Puerto Rico estará dando la palabra de Dios en el campo Alhambra de la ciudad de La Ceiba por la calle 8 a eso de las 7 de la noche, donde también se presentará la banda que canta alabanzas Generación 12. Primero Dios, lo que será nuestra gran cruzada de fe, Rescate 316. Mucha gente me preguntó, ¿y de dónde sale el nombre? ¿Por qué Rescate 316? Les voy a explicar en breve. Rescate, la palabra rescate resume nuestra misión como evangelista, como ministro del Señor. Nuestro ministerio existe para rescatar a aquellas personas que no conocen de Dios, aquellos que se han extraviado en medio de la vida, aquellos que se han extraviado en medio de las tormentas que la vida a veces nos trae y esa es nuestra misión, existimos para rescatar almas para Cristo y el 316 lo que representa es el verso más famoso de la Biblia, Juan 316, que aún el que no lee la Biblia conoce Juan 316, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Serán dos noches aquí en la ceiba de la cruzada de fe y salvación, Rescate 316, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué la ceiba? Quisimos hacerlo aquí en la ceiba porque nuestro querido hermano Franky Martínez es de aquí, de la ceiba, y quisimos, él se unió conmigo, con nuestro ministerio, y nos dijo, Lugo, queremos darle este regalo a la ceiba. Muy feliz de estar aquí en la ceiba, Honduras, por primera vez. Creemos que este evento Rescate 316 va a ser algo poderoso, donde Dios va a hacer grandes cosas, así que muy emocionados de estar aquí con todo el pueblo de Honduras. ¿Qué es lo que a ustedes les ha parecido ante este evento que ustedes todavía no lo han hecho, pero se van a presentar dos días de lo que es las alabanzas conocidas, porque aquí en Honduras son bien reconocidos? Bueno, nuestro mayor deseo es poder conectar a cada persona con el corazón de Dios, a través de nuestra música, a través de todo lo que hacemos, así que ese es el deseo. La invitación es abierta para que se pueda presentar a recibir la palabra de Dios en esta jornada evangelística por Roberto Lugo, y también es completamente gratis. Este ha sido un informe de Wilmer Montoya para HCH Televisión Digital desde Ciudad Puerto de la Ceiba. ¡Gracias!